Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, gente del YouTube? Bueno, gente, en este pequeño videito les voy a platicar sobre mis planes hacia futuro, qué pienso, qué sueño, qué quiero hacer, no sé. O sea, como dice mi mamá, uno habla y Dios dispone. Y es cierto, ¿no? A veces uno planea y pues a veces salen las cosas, a veces no. Y coméntenlo a mí que yo sé que a veces en esta vida he planeado muchas cosas y no me han salido. Y muchas cositas que yo no he planeado me han salido, como por ejemplo ser stream. Nunca pensé en ser streamer y fíjense, terminé siendo streamer y nunca ni me pasó por la mente ser streamer. Nunca pensé subir videos a YouTube y monetizar en YouTube, igual no pensé y se hizo. O sea, a veces hay cositas que no planea uno y llegan, pues de momento llegan a nuestra vida y pues así es esto, gente. Bueno, ¿qué les quiero platicar en este pequeño video? Bueno, lo que pasa es que muchos me dicen, ¿por qué no abres una sala de videojuegos, reinventas tu ciber, compras equipos más chingones, compras una sala gamer, haz una tienda de abarrotes, vende de no sé qué me han dicho. Y pues sí, gente, como le digo, son negocios buenos, la verdad, pero pues como bueno, en cuestión de un ciber, gente, pues yo ya vengo de estar 15 años en un ciber, gente, imagínense, 15 años de estar en un ciber. Ya sé cómo se maneja, ya sé cuánto se gana, lo máximo que puedes ganar, lo mínimo que puedes ganar. Y pues gente, digo, como que ciber ya, como que sí llega el momento que dices ya, como que quiero otro negocio, ¿no? Otro, como que dice ya, ciber ya no. Me dicen, bueno, vas a una tienda. Eso es lo mismo, gente, una tienda y un ciber es lo mismo, tienes que estar ahí todo el día, le ganas a los productos 2, 3 pesitos, yo pienso, 4 pesos, no sé, pero pues igual tienes que estar ahí, estar atendiendo todo, o sea, todo el día, todo, o sea, de 8 a 8 de la noche, o de, muchas tiendas hablan a las 7 o 6 de la mañana, y si eran a las 10 de la noche, ojo, ojo, no estoy comentando que una tienda no sea reedituable, o un ciber no sea reedituable, no, sí son reedituables, gente, porque sí dan, gente, sinceramente, si dan, a mí un ciber me mantuvo muchos años, una tienda igual, o sea, pero pues yo ya vengo de un ciber y dije, pues ya, quiero nuevos aires, quiero otro negocio, ¿no? O sea, otro, otra entrada, ¿no? Otro, muchos dicen, pero es que el ciber te dio la fama, pues sí es cierto, el ciber me dio la fama, pero pues, pues llega el momento que, pues como que ya, quiero otro, otros aires y otros nuevos proyectos, a ver si se hacen o no, bueno, uno de mis proyectos, como que les he, de los que yo pienso, es hacer sacarme una línea de ropa, gente, o sea, vender ropa por internet, para que me enciendan, vender playeras, vender gorras, vender sudaderas, eso, vender, este, por internet, o sea, hacer un sitio web para que venda ahí mis productos, eso es una, otra gente, igual yo, como soy de un pueblito, me gustan mucho los animales, mis sueños, mi sueño es tener a lo mejor unas becerros, unas vaquitas en el ranchito, crecerlas, engordarlas, y pues venderlos, porque igual aquí el ganado se crece y se vende, y se vende muy bien, gente, un, por así decirles, un novillo grande, de unos 500, 600 kilos, sí se vende más o menos a un buen precio, ¿no? Y pues sí, gente, eso pienso, pienso, este, no sé, vender, como les digo, vender ropa por internet, sacar mi línea de ropa, vender, este, vender animalitos, pues no sé, gente, eso pienso, eso pienso, pero no sé cuándo, a lo mejor, el próximo año, no piensen que ya lo voy a hacerlo luego, hoy o mañana, ¿no? Mejor el próximo año lo, lo emprendo esto que quiero, pero pues sí, gente, quiero hacer esto, o no sé, gente, yo de momento soy muy interactivo, de momento se me viene una, una mente, un negocio, y lo hago, pero pues no sé, gente, eso es lo que pienso, ¿no? Por el momento eso es lo que pienso, sacar una línea de ropa y meter animales a lo mejor en un futuro, no sé si se haga mi sueño o no se haga, pero pues eso sueño, gente, eso sueño con hacer, ¿qué más? Ah, bueno, igual les comento que a lo mejor, este, en unos días, vamos a sortear una camioneta, la, la camioneta, la, la canela que tengo, gente, esa, la vamos a sortear, la vamos a sortear para un apoyo benéfico, gente, o sea, eso más adelante les voy a decir, pero sí, gente, que vamos, a lo mejor estamos pensando que vamos a sortear la camioneta esa, para un apoyo benéfico, y pues eso es todo, gente, esos los, mis planes aquí, que, pues que yo pienso, gente, que yo pienso, y pues sobre todo quiero enfocarme igual acá en lo que es de las redes, como streamer, seguir subiendo contenido a mis, o sea, a YouTube, ir creciendo más en YouTube, en Twitter, en Twitch, incluso en Instagram, que vamos muy bien ahí, igual, pues eso es lo que, mi meta a corto plazo es eso, gente, y pues, a veces no es bueno precipitar, gente, porque a veces te precipita uno, no salen bien las cosas, gente, y pues mejor es agarrar las cosas un poco con calma, y cuando buscar la gente que, que, o sea, que te pueda apoyar en un proyecto, ayudar, que darte ideas, porque pues sí, pues si me dicen de ropa, pues no tengo ni idea ahorita, pero pues poco a poco vamos a ir emprendiendo eso, y pues esos son mis planes, gente, enfocarme, pues como les digo aquí en mi, en mis redes, mis redes son lo principal, gente, y de ahí, pues, mis otros proyectos que pienso, ¿no? Y pues dicen, pues haz el ciber, gente, ah, y a lo mejor estamos pensando, gente, que mi ciber lo, se lo voy a, a rentar a un sobrino mío, se lo vamos a rentar, mis máquinas y mis Xbox, y él las va a poner en, en otro pueblito de, aquí cerca, ¿para qué? Para que él igual genere un, un dinero, y él me va a dar un dinero a cambio, ¿sí me entienden? O sea, yo como que se las voy a rentar a él, y ya él, este, él con su esposa van a, van a emprender el business, y ellos ya van a ganar, y ellos me van a dar un, o sea, un dinerito, no mucho, pero sí, me van a dar un centavito como renta de mis, de mis videojuegos y de mis PC, ¿no? Y sirve que, pues recupero algo de lo que he invertido, o sea, recupero algo y pues sirve de que ellos también, este, pues, pues van a generar un, algo de, dinerito, ¿no? Porque pues hoy en día, pues es, es lo que hace más falta el dinerito, ¿no? Y pues sí, gente, eso es lo que pienso con el ciber, este, traspasarlo a mi sobrino, o sea, como, como les repito, rentárselas y ahí, hacer un negocio con él, y él ya va a empezar, ¿no? Eso es lo que pienso. Y pues sí, gente, esos son mis planes a corto o a largo plazo, no sé, a lo mejor de momento se me venga otra idea, o a lo mejor diga, porque yo de momento, gente, soy así, y de momento voy a hacer esto, o esto, y de momento así, gente, me, me aloco, me emociono, y digo, no, pues tengo que hacer esto, o voy a hacer lo otro. Y pues dice, mamá, hijo, tranquilo, tranquilo, no te precipites, o esto. Pero sí, gente, yo soy así, yo, yo de momento estoy así, y de momento digo, voy a hacer esto. Y me vale, gente, me salga bien o me salga mal, me vale. Y pues a veces sí es algo arriesgoso, o es gente, este, arriesgado a hacer eso, gente, pero pues a veces así soy. Pero por lo mientras, eso pienso hacer, gente. Eso pienso hacer, hacerme, enfocarme en eso. Y pues no sé, no más eso, y pues a ver cómo nos va, gente, a ver cómo nos va en un futuro de otros proyectos, a lo mejor se hacen, a lo mejor no, no se hacen, no sé. No, el tiempo nos va a dar la respuesta, gente. A lo mejor no lo hago, y ustedes van a decir, no, que lo ibas a hacer, pero pues no lo hice, o no sé. Pero pues como le digo, eso es lo que pienso yo. No sé en un futuro qué, qué vaya, qué más vaya a pasar, pero pues por el momento íbamos bien. Y pues muy agradecido con todos ustedes, por todo su apoyo. Bueno, gente, esta es la pequeña charlita que les quería platicar, y pues muchas gracias, y suscríbanse a mi canal de YouTube, y saludos, y comenten, y activen la campanita, gente, para que cuando suba cada video, les llegue su notificación, y pues lo puedan ver, y mi video se posicione, y denle like, 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 y saludos. Nos vemos, gente, y que tengan buena noche.